El 2014 será el año de la seguridad, declaró el presidente de la República, Otto Pérez, durante la presentación del segundo informe de su gobierno en Escuintla. Alrededor de 40.000 personas se hicieron presentes a la rendición de cuentas durante la mañana del domingo. Pérez Molina, acompañado de la vicemandataria Roxana Valdetti, se comprometió a reforzar la seguridad en esa región en el primer trimestre, al igual que en la ciudad capital con los esfuerzos de los ministerios de gobernación y de la defensa, con lo que se aseguró se reducirá el índice de muertes. Además, el binomio presidencial resaltó los objetivos alcanzados con el Pacto Hambre Cero al lograr reducción en la desnutrición.